En nuestro capítulo anterior Nos vamos a la verga, al bonito puerto de Acapulco Porque es mejor irse a la verga a la playa Que irse a la verga a la ciudad Por fin, ya me puedo ir quitando esta chingadera Adiós, adiós chamarra Ya llegamos a los... Amigos, lo logramos Aquí está el mar Aprecio Míralo, es arte Para que no lo hicies A eso iba ahorita a decir Toda la banda allá en la ciudad diciendo Es que Acapulco ya se puso feo Amigo, ¿quién crees que lo puso así de feo? Tú con tu pez, pañal y tu cacadrilo Al día siguiente Buenos y hermosos pinches días Y ahora mi mamá Por dos, no mames Tengo un putero de sueños Güey, es que me desperté bien pacíficamente a las 6.48 Y yo al pedo dije Así es dormir como Dios manda Me dormía a las 10, que fue lo más tarde que me dormía Ya todos ustedes se me miran Me dormía a las 6 Digo, a las 6 a las 10, pañal Bueno, pero pues ya Hoy empezamos un nuevo y bonito día Aspiren a inhalen amor a animalistas de la creación Adiós Este, un tomillo Sí, estamos locas también Efectivamente Y pues, bueno, sí, un poquito brutos Peor de lo que un poquito Vamos, hola abuelita Ahí está mi abuelita y mi yo Saluden Ay, qué bonito Sí, por favor Este Este es uno de tres partes que vamos a tener Ya está la segunda parte Vamos pa' largo este video Ajá Hoy vamos a ¿A dónde? A Playa Tamarindo Tamarindo Y si Dios quiere A la Carrillo Así que pues Vamos a empezar este día Esta mi abuela Merala Toda una influencer igual que nosotras Salude abuelita Salud Mira ya también la prima Ya saludando Buenas, buenas Ahorita abuelita, gracias ¿Cuándo vamos a desayunar? Y allá con mi abuela dice ¿Qué hiciste de desayunar? Bueno, ahora Así que todo es fácil Esto pues Ah, sí, sí Ya ni lo acordaba, señor Este, pues bueno Ahora llegamos a la zona hotelera A la zona fifí Ularán, señor Para usted Ularán, ajá Todo se ve elegante Bueno Bueno, esperemos que en cualquier momento No nos digan que nos van a regresar las bolsas Ay, sí No, 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 no Miren Acá se ve Esta que me imagino que es la Diana La Diana La Diana La Diana Exacto Ajá Ahora vamos a conocer este lado Creo que la primera vez que venimos, ¿no? No, no, sí No recuerdo haber venido yo Dice mi señor que hoy Bueno, pues mientras vamos a seguir a la banda Y a ver qué ocurre en este viaje Vamos Mira, mira esas cosas ahí están Miran comida De todos lados Hay una tortuguga Sí, es cierto Mira Sí parecemos pendejas, amigos Efectivamente Pero es que vean Si no tiraran tanto pesuero Se vería más clarito Toda la hermosa fauna que vive aquí En las playas de Acapulco Exacto, hijo Mira, allá van muchos pescaditos Mira allá de qué lado Ya viste Todos reunidos Me imagino que allá hay planto O algo así Ah, por eso Es donde están juntos Y aquí hicimos un largo peregrinar Desde la zona hotelera Hasta la playa Tamarindos Aquí estamos viendo Lo que es el parque Papagayo Que está enfrente de la playa Papagayo Las olas en Papagayo estaban Ay, manita Al principio estaba tranquilito Pero después se puso returbió Returbió Siniestro Perverso Ay, ya No, la verdad es que si no Vean nada más Vean nada más esa ola Virgen Santísima de la Papagayo Santísimo Cristo de Icapacuco O sea, no Este, por eso mejor ya no regresamos al hotel Donde no, no No corremos el riesgo de morir Sin haber sido influencers Exacto Queremos vivir Pues como dijera Mini Señor Qué humilde Acapulco Vean Hay un parque de juegos Incluyente Miren Les presento aquí Este volantín Tiene aquí para que Los niñitos Pues este Que están bien de salud Pues puedan subirse Y acá Está el espacio Para los niños Con silla de ruedas Se baja la rampa Acá está también La resbaladillita Para esos niños De verdad Acapulco 10 de 10 Mira las alitas Los columpios También Mira las alitas 10 de 10 Creo que nada de lo que hicimos El recorrido se grabó Pero bueno Aquí viene Nada se grabó Del recorrido de ahorita Ni el parque Incluyente Bueno Pero ojalá encuentre Imágenes en Google Se las comparto aquí Un parquecito bien bonito Para todos los niños Todos Hasta con niñitos Para niñitos Que necesitan silla de ruedas Ah ¿Más tarde de ruedas? Sí Sí 10 de 10 Acapulco Pues ahora ya terminamos Ahora sí En playa tamarindos Todas Todas Absolutamente Todas Las playas Están Horriblemente Este Pues Mojadas Ok Vamos a hacer de cuenta Que no escuchamos eso Este Pues Las olas están muy grandes Pero Sí Ajá Están Enormes las olas ¿Qué? ¿Qué? Este Ahorita Mal si que se concentra en techo Y pues Precisamente Por eso Gracias Gracias producción Por ese tema De las olas Nos va a ser Un poquito Difícil Subirnos a la carrera Bueno Pero pues Lo que te afectemos Por una Un paseo En la lancha De cristal Ah Sí Para nuestros amigos Estanqueros Que no sepan ¿Qué es eso? Pues Es una lanchita En el mar Pero pues Obvio Con el piso de cristal Este Pero en el podremos ver A una virgen de Guadalupe Que está en las profundidades Del mar De las playitas de Acapulco Cuidando los mares De esta ruta Pues grabamos un poquito De la playa papagayo Tamarindo pendeja ¿Cuál papagayo? Bueno Fue el día 2 De nuestro viaje Estuvimos en Playa Tamarindos Y Bueno Hicimos una peregrinación De la zona hotelera La zona mamoncita Pasamos por Playa Papagayo Y este Y terminamos En Playa Tamarindos Aquí hubo un detalle Que las olas Estaban Hasta su pinche Traigo traje de baño Para que no empiecen A verme Pero Este Y pues yo estoy Hebría ya En el hotel de nuevo Este Y mi hermana Debatiéndose Entre la vida Y la muerte Se sintió mal Yo creo que No le cayó bien El coctel No la culpo La verdad Si estaba como Que de muy mala muerte Escuchen la belleza Esta Bueno Nuestro consejo del día No compren cocteles De donde sea O sea Ni tan caros Ni tan baratos Y no dejen No se dejen convencer Por cualquiera O sea Si ustedes lo ven De buena calidad Dicen Ah que rico olor Esto huele A que recién lo cocinaron Ahí coman No dejen que Por muy este Bonitas personas Que se vean O muy adorables Dejen que les vendan Sus cochinadas Porque miren Allá mi criat Bueno no la miren Pero se está Debatiendo Debatiendo Entre la vida Y la muerte Efectivamente Ya estoy hebría Así que pues Ya mañana les grabamos Los últimos pedacitos De revolcadero Ah de veras Esta nos tocó Tormenta tropical O sea que las olas Estaban nefastas Aquí estás ¿Sabes cuál? Le canté a la casa De eso Ya de que puta Normal eres Ya de que pinche Normal eres Este Estoy bien señor Bueno si estás bien Este Mañana Les decía que La tormenta tropical Ah si No nos pudimos meter Bien a ninguna Playa Porque todas Las olas Estaban Su pinche madre Si quieren Poner a la cebra Adelante Háganlo Es una oportunidad Ajá Tráiganse a la persona Que más gorda Les caiga en este mundo Y dígale Vamos a Acapulco Yo te invito Yo te pago todo Pero Deja que se lo lleven Las olas Ese pues Vamos a la alberca Vamos a cotorrear Un ratito con la banda Vamos a la alberca ¿Ya mejor? Ahí va señor Qué normal persona Es mi hermanita Pedro Qué gusto De verte Lo acabo de bautizar Como Pedro No Pedro y Pablo Porque son Pedro y Pablo Exactamente Los jefes Oye estamos aquí En la alberca Chicas me disculpen Esta es la interrupción Otra vez Es porque se andan Abustando De las bebidas Transparentes Que no sabemos Que contengan realmente Puede ser droga Puede ser Mi comadre acá Mira Salud de comadre Es que está chiquita Mi comadre Ahí está mi mamá Mi madre toda linda Chingándose una mojarrita Ah por eso andan De amorosos Los pinches gatos Con razón Andan amorosos Aquí con mi madre Andan buscando Que mi madre Le dé su beca Del bienestar Su pescado Del bienestar Pero mi madre Como fue una panita Que no les va a dar Una chingada Allá está mi abudita Una de misías Mis sobrinitas Mi prima Y mi señor No sabe que lo estoy grabando Pero No si empieza con Si me da el caro Estoy grabando Me empieza a dar Ahí échame la letaría Que quiere regalías No regalías Regalías Esta pendeja Que pinche persona Tan normal es Bueno pues Ahí se ven que dura poquito El de Ciber Salón Y un chingo El de Radio Calle Robles Ya saben por qué fue Hubo muchas maldiciones En este viaje Somos piratas Alcoholizadas En este momento Más alcoholizadas Que nunca Y un mix patrocinan Esta bebida También patrocinan Esta bebida Pues es que no se Pues ya no pudimos Ir a la carrey Señores Este pues Lejos del presupuesto Por los horarios Y como no conocemos Aquí Pues la neta No No nos quisimos arriesgar Si, si, si El transporte Más que nada Y por eso Pues mejor nos quedamos En la alberquita Con toda la familia Miren Ahí está toda la tribu Este Aquí haciendo La gusticita Y con nosotras Así Bien La pura vida Así que pues Y nada más Les grabamos mañana Lo de Revolcadero Puerto Marqués Y la despedida Si va a estar larguito Este video Pero pues Valió la pena Cada menú Segundo Vamos a seguir Que vivimos Vamos Todo buen inicio Tiene su final Este es nuestro último día En Revolcadero Y Puerto Marqués Pues bueno gente Ya me los acabo esto Ah no me quiero ir Yo tampoco me quiero ir Está haciendo demasiado Tarrotito Pero miren Les presentamos Este manglarcito Sobrevención Hace un año Fuimos a Tecorutla Este grabamos Y verzándonos Y conocimos lo que son Ay perdonen eh Tengo sueño Vamos crudas Y yo Conocimos lo que son Los manglares Estas cosillas Que ven aquí Evitan pues Que cuando hay Cuando haya Este huracán O tormejas Así Culeras Pues no Este Se puede decir Que es como una barrera Que protege Ajá La zona de Los habitantes De Del mar Y pues si huele Como que a mierdita Rompe madre Pero Pero si es normal Esta dirección Entonces aquí El revolcadero Lo de siempre Sasquatch Chingándose un filetote De pescado Mira pobrecita Y les juro Que estaba más lleno Que eso Vean nada más A ver chifla Y acá mini señor Igual me la va Con su huevo Con saquicha Y frijoles Yo la verdad no Porque Ahora si siento Que me voy a morir Este Ah si ya estoy En modo Mucho gusto Diosito Y pues a ver Como termina esto Pues como lo dije Hace ratito Gente Todo buen inicio Tiene su buen final Ah señor Ahora me quiero ir Señora Sara Yo tampoco La neta no No la neta Si extraño Un poquito el frío Este No como que No me acostumbraría Vivir un calor dejo Que prefieren Son team calor O team frío Pues quien sabe Pero Ustedes Ahí dejen en comentarios Que equipo son Y pues ya saben Lo que pasa Cuando les gusta un video Que tienen que hacer Dale like Suscribir Compartir Y poner la campanita De la notificación Para que les avise Cuando subamos Un video de esta porquería De programa llamada Gracias Desde Puerto Márquez Vámonos Las olas en Puerto Márquez Estoy pendejada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!